La conversación también es una herramienta común con la cocina, ¿verdad, Alberto? No veo... Pues sí, sí, supongo que sí. A veces llegas a casa y dices, voy a hacer algo de comer... A ver qué tengo. ¿Tú improvisas cuando cocinas? Sí. Primera pregunta, ¿tú cocinas? Sí, sí, sí. ¿Pero eres de esto que yo, un huevo frito y ya está, o hacer algún plato más elaborado? Muy elaborado no, trabajo el horno, trabajo el horno. Hombre, bueno, muy bien. Bueno, trabaja él, pero yo le pongo cosas dentro. El horno es muy agradecido, porque aún sabiendo muy poco, con el horno siempre te acaba quedando bien. Yo le pongo un pescado muy grande al horno, todo lo grande, a veces no cabe el propio pescado. ¿Y cómo consigues, Andréu, cómo consigues que el pescado esté en su punto? ¿Cuál es el truco? Le miro el ojo. El ojo blanco, ¿verdad? Pero antes, ¿hay que mirarlo? ¿Cómo antes? ¿Antes de meterlo? Sí. ¿Tú qué quieres saber? De que si el punto que está... Claro, ¿cuándo está hecho? Porque no esté el pescado demasiado. Ah, ya sé lo que te... Pero que tampoco esté crudo, que entonces da un poco de manía. Sí, 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 sí. Tenedor. ¿Eh? Tenedor. Tenedor. ¿Lo pinchan? ¿Y? Sí, ¿eh? O sea, ¿lo pinchan y qué? Sí, sí, lo pincho, lo pincho. Ya, ya, pero... ¿Y cuando abro el horno? Pero lo puedes pinchar crudo también. ¿Cuál es la diferencia entre pincharlo crudo y pincharlo cuando ya está hecho? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Qué qué? ¿Cuándo sale el tenedor? O sea, tú le metes el... O sea, si lo pinchas y se queda clavado y no sale... Está crudo. O está muy seco. Muy tosco, ¿no? O sea, es un método muy romo. Sí, sí, pero bueno, eso también te lo da la práctica. Claro, claro. Y a veces solo con mirarlo le digo no. Vale, ¿y cómo consigues que el pescado va con guarnición? ¿Qué quieres saber sobre el pescado? ¿Lleva patata y tomate, por ejemplo? ¿El pones para que se...? Sí, sí, gracias. Esa patatita. Sí, sí, gracias. La patatita... Patatita, sí. Panadera. 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 ¿Panadera qué es? ¿Cuándo está en una mitad? Para pan. Para pan. ¿Cómo? Para si a lo mejor tú... Dime. ¿Panadera qué es? ¿Cómo es la patata panadera? ¿Qué es cuando partes una patata por la mitad y tienes dos mitades? No, es como hacer monedas con una patata. Muy bien, muy bien. Esa es la patata panadera. Correcto. ¿Cómo consigues que la patata...? Finita. Vale, vale, vale. Finita. No le pongas patata gorda porque entonces ya eso es un taco, ¿eh? ¿Cómo consigues que...? Marmitaco. ¿Cómo consigues...? Glase. Glase. Bueno, voy dando términos. Baja. Vale, vale, aleatorio. Para que aleatorios, para que la gente diga, joder, el tío controla, ¿no? Vale, vale. Esferificación. Sí. ¿Cómo consigues que la patata esté en su punto a la par que el pescado? Porque tienen tiempos distintos. O sea, puedes hacer el pescado y que la patata se te haya quemado. Sí. O, por el contrario, que la patata te quede cruda. Sí, sí, sé de que me hablas. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es tu magia? Cariño. ¿Con cariño ya...? Con cariño. Muy bien. Con cariño, esto lo aprendí de mi madre, que siempre me decía, lo que hay que hacer es la cocina con cariño. Vale. Pero no piensas dar ningún dato objetivo. Sí, 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 hombre, claro, claro. Tú haces la patata panadera antes, la pones antes con la cebolla. ¿Te has dejado la cebolla? Sí, cebolla. Esa cebollita buena. Doradita, no quemadita, doradita, diferente. Y luego ya está. Pinchar la patata con el tenedor y si... Sí. También. ¿Y si sale? Está hecha. También. Yo a veces me ha pasado que de tanto pinchar, pues saco ya lo que es un revuelto, ¿sabes? De pescado y patata, que es una especialidad mía que tengo, pero que me aseguro de que está bien cocinado. Muy bien. La gente dice, ¿qué no parece un pescado? Digo, pues te lo haces tú. Pues le digo al invitado este, que no, ¿sabes? Exigente. Sí, pues... Mierda para ti, le dije una vez a un... Que vino a casa. Dice, uy, que esto está crudo. Digo, una mierda para ti. Vete a tu puta casa. Bueno, va. Vale, vale. Eh, payaso. Gorrón. Muerto de hambre. Muerto de hambre. Muerto de hambre. Era un amigo de mi mujer. Vale, vale. Pues llegados a este punto... ¿Quieres vino? Dije, no. Tengo agua. ¿Cómo sabes si el vino... Y Coca-Cola. ¿Cómo sabes si el vino no está picado? Tenedor. Gracias, tenedor, tenedor. Tenedor que uso también para el cava o champán cuando lo guardo en la nevera y ya está destapado. Sí, sí, porque el gas sale y ve el tenedor y dice, no, 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 para dentro, para dentro. Suben, ven el agujero pero dicen... Sí, sí, sí. No, no. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Vale. Sí, sí. Pues hasta aquí este espacio que voy a llamar Cocinar con Andreu. Gracias, hombre. Por favor. Y te pido... ¡Hazte familia! Y te pido... Y te pido... ¿Qué pasa, familia? Y te pido... ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, que vamos a cocinar con Andreu. ¡Venga, vamos a estar listo! ¡Oh! 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 ¡Oh!